Madre mía, de irrepido que me ha hecho No, a ver quién gana, osea sin suscriptores, a ver quién gana nosotros tres Si que si de irrepido ¿Sabéis que voy a ganar yo? No, es que no En serio, a ver quién gana ¿Sabéis que voy a ganar yo? De hecho, voy hasta a apostar todo el dinero de mis glitches en que voy a ganar Me nota ahora mismo súper potente, osea, madre mía Mira, se ha apostado un euro, floated Si, tío Bueno, chicos, te dice en la descripción el enlace de esta actividad por si queréis probarla Que está súper guay y se trata de... Que estamos aquí en... ¿Por qué está en la DOXOA? No sé A ver ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale, chicos, como estoy haciendo un montón de las granadas Suicida a la OXOA, tío Me cago en todo Tirar a la gente Si, si, no, aquí Pero lo que pasa es que aquí van de kamikazes, ¿sabes? Oye, oye, oye Opa Uy, chaval Uy, irrepido Hostia, he visto la bala en la cámara Muere, tío Ha volado Ha volado, ha volado tú también Ha volado, chaval Pero, pero como cinco metros del suelo, ¿sabes? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Eh, no, os veo Eh Vale, uno en una esquina Venga, a volar OXOA fue aniquilado A ver Vamos por aquí ¡Dani, irrepío! ¡Dani, irrepío! Ya le he pillado el truco Ya le he pillado el truco ¡Vamos! OXOA Es que flow, escondido ahí, ¿no? No, intentaba tirar al Dani, irrepío ¿Dónde está Dani? Yo no veo a Dani, tío No me veis Yo tampoco, tío Mira minimapa Son todos misiles Y tiene irrep en medio ¡Ay, me cago en todo, tío! Porque lo he tirado demasiado para arriba Vale, vale Voy a empate con OXOA, tío Sí, yo voy aquí pillando como siempre Son cinco minutillos de partida, ¿no? No sé, yo no encuentro nadie ahora ¡Muérete! ¿Muérete tú? A mí me apetece ¡Vamos, chaval! Joder, le he pillado todo el truco al lanzar granada, eh Ya ves Has todo glitcheado Le he pillado todo el truco, tío Lleva hack, lleva hack Lleva hack, lleva hack Igual, el que lleva hack eres tú ¡Ay, Dios mío! ¡Pero, pero, pero! Si te hago yo No, tú no me has dado Se ha caído... Se ha caído por detrás tuya, ¿no? Vamos, de Flow Vas a morir A ver, a ver Creo que habéis volado a Flow, tío No, la que se ha llevado a OCHOA Cuidado con la tontería Me caigo yo solo del autobús ¡Ey! Es que hay uno Es que hay uno Joder, chaval Vale Joder, madre mía No me das, no me das ¿Cómo que no? No, no, no Si me das, si me das Muérete ya, tío Un disparo en el lujo Ey, me pongo a pegar puñetazos al aire Venga, vamos, fiesta Múuérete, anda Dame un favor No, no, por favor No, 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 no Vamos, chaval Vale, voy primero Voy primero ¿Por qué no te mueres, tío? Vamos, chaval Le vas a hacer un cargador Le vas a hacer un cargador, tío Le vas a hacer con todo el wall breach Tío, pues, tío Pim, pam, pim, pam Esto me recuerda a Sky Wars, tío De Minecraft No sé si... Sí, igualito Ostras, que me has metido por la izquierda, tío ¿Quién me ha matado, Chua? ¿Quién no? Yo, Chua Me vas pisando los talones, tío Mola, eh Tío, es que mola muchísimo esto Vamos Muérete, Flo Muérete tú Flo ¡Vamos! Vamos, chaval Dani, siempre me pilla por la espalda Siempre me pilla por la espalda Siempre me pilla por la espalda A ver, a ver, a ver Nadie por aquí Joder, que si no hay nadie por aquí Flo Flo Vamos, Flo Me mata el cerduco Eres un águila, tío Tienes que volar Vuela como un águila azul ¿Qué te pasa? No sé, tío Es el sueño Eh, hay uno aquí, hay uno aquí Hay uno aquí, hay uno aquí No sé cómo ha llegado hasta allí, tío Vale, 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 vale Tío, se muere, le estoy He visto a Flo ¡Oh! ¿Lo he matado yo o no? No, lo he matado yo, hombre Chaval Vale, vale, un minuto y pico Y me voy ganando por uno, tío Solamente Pues... no vas a pasar de ahí Flo Flo ¿Tu rollo, colega? ¿Por qué no te doy? O sea, ¿se quedan cortas? Que soy el puto amo, tío Venga, voy a por ti, espera No vayas a por ocho, va, tío Que si no me gana No, no, no No te preocupes, Dani Yo me suicido por ti Vamos Toma Se ha suicidao Me cago en todo, tío Que no muere ¿Pero qué pasa, tío? Que no muere, tío Es que... ¿Cómo corre? ¡Uff! La chavala que le ha caído En toda la boca, tío Se ha desintegrado Y me tiro Soy tonto Te suicidas, pierdes un punto En serio Y yo aquí No me jodas, tío Y yo aquí el jefe, eh, sin caerme Y pierde un punto, tío Eso no lo sabía, no contaba con eso, tío Y ahora encima Ocho, va a matar a Flo No, uff Flo mata a Ochoa Flo buenísima, tío No te preocupes Aquí viene Aquí viene Mi remontada, vale ¡Hala! Y me muero, tío A volar, Flo, a volar Venga, toma remontada Y me muero, tío Ochoa Mira, Ochoa Como te hayas de aquí Vale, no Once a once, tío Once a once A ver ¿Pero dónde estás? ¿Te matao, Ochoa? Sí Me ha matado así de repente No, no, no No, no, tío Y me mató, tío Y me mató, tío Ochoa Vamos, vamos Venga andando por una, por una Esto está emocionante, tío Veinte segundos Veinte segundos Es que, tío ¿Por qué no metéis la granada por la pierna, tío? No ¿Te imaginas que ha matado a alguien desde aquí? Vamos Sí, 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 sí Qué fal Creo que ha dado Creo que ha dado Vente, para acá, Flo, anda Ochoa, la sentencia... bueno no, ochoa, ochoa tiene que ser Estoy matando de lejos, estoy matando de lejos Tío, me he quedado sin armas, muy bien ¡Venga! ¡Esa te da! ¡Venga! ¡Esa te da! ¡No! ¡Noo! ¡No! ¡Toma! ¡Te tenía tercero! ¡Vaya! ¡Tercero! ¡Toma! ¡Tercero! ¿No has matado a Flow, no? He ganado a tercero, chaval. Toma. He ganado por uno, tío O sea, madre mía, ¡como ha molado esto, tío! ¡Ojo! Tengo podio, eh... Tercero Oye, está guapísimo, eh. Está muy guapo. Bueno chicos, pues tendréis El enlace justamente abajo en la descripción del vídeo Por si queréis jugar labra Que es una actividad muy chula Y ya sabéis, like favoritos, suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en la próxima, adiós